Detrás de todos los eventos, principalmente de las guerras, se encuentra una dimensión espiritual. Ahorita el conflicto espiritual en el Medio Oriente es gravísimo porque es una de las formas como Dios a la Iglesia nos pone atentos, nos pone a que subamos las antenas, porque son como banderas rojas para la Iglesia, ya que Israel y la Iglesia están íntimamente unidos, ¿verdad?, espiritualmente delante de Dios. Israel está como el pueblo terrenal de Dios, la Iglesia como el pueblo o la familia espiritual de Dios. Nosotros fuimos encajados en el olivo, dice la Biblia, y participamos de las bendiciones del pacto abrámico, Gálatas capítulo 3, Romanos capítulo 11. Así que es muy importante que recordemos, ¿verdad?, en las guerras hay muchos aspectos bíblicos, o sea, hay aspectos territoriales, humanitarios, psicológicos, militares, políticos, económicos, principalmente políticos, pero más que nada bíblicamente son espirituales. Así que nosotros podemos ver desde el Antiguo Testamento, ¿verdad?, esta dimensión espiritual operando en el sentido de atacar a los líderes, o sea, el ataque es contra el presidente de Estados Unidos, contra Netanyahu, contra el presidente de Canadá, contra los líderes, dictadores o reyes. Y esto lo vemos claramente en el libro de Isaías. Me gustaría en el capítulo 10 de Isaías ver algo interesantísimo que nos muestra claramente lo que el anticristo va a ser. Y esto lo podemos ya aunar con lo que está sucediendo. Y cuando unimos estas piezas de rompecabezas, pues tenemos un panorama un poco más específico, más claro, para que podamos nosotros entenderlo. Por ejemplo, dice en Isaías capítulo 10, versículos 13 y 14, hablando del anticristo. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, con mi sabiduría, porque he sido prudente. O sea, esto es lo que el anticristo está hablando y lo está repitiendo aquí la Biblia, que es lo que él va a decir. Quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, y halló mi mano como un nido de riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviera ala, ni abriese boca y granase. Vemos nosotros que la entrada del anticristo en el mundo es, ¿qué cosa? Apoderarse completamente de toda la tierra. Y dice el versículo 20 y 21 del mismo capítulo, Esto es muy importante porque vemos claramente que lo que está sucediendo actualmente en Israel es un conflicto de identidad. Hace poco estaba leyendo algunos artículos acerca de la famosa Agenda 2030, que ya está desde el 2015 programada. Pero el centro de la Agenda 2030 fue lo que más me impactó, hace apenas algunos días lo acabo de constatar, es el programa de la identidad de género. ¿Por qué una Agenda, por qué estos políticos, diplomáticos, politólogos, filósofos, se enfocan tanto, y por qué le han dado tanto importancia a la identidad de género? Una cosa que me sorprendió es que nunca mencionan en la Agenda la palabra sexo, únicamente usan la palabra género. ¿Por qué? Porque el ataque es a la identidad. O sea, estas personas que planearon esto y que están desarrollando su plan, tanto en el Medio Oriente como en el Asia Central, como también aquí en el continente americano, tienen por objetivo confundir nuestra identidad. Y cuando recordamos que Daniel, cuando llegó a Babilonia, en el capítulo 1 del libro de Daniel, lo primero que el rey Nabucodonosor hizo fue, ¿qué cosa? Confundir su identidad. Les quería quitar sus costumbres, sus tradiciones, cambiarle su nombre y cambiarle su religión. Porque cuando el diablo cambia y logra cambiar nuestra identidad, ¿qué sucede? Pues nos confunde. Y es lo que ha tratado de hacer con Israel. Ha tratado de confundirlos y repetirles, la tierra no es de ustedes. Ustedes, como se está repitiendo, inclusive en medios cristianos, ustedes ya no son el pueblo de Dios. Dios no tiene que ver nada con ustedes. Ustedes pecaron y Dios los abandonó. Y este ataque a la identidad, tanto nacional como individual, de los seres humanos, es precisamente donde se encuentra el mayor veneno para poder dañar y confundir nuestra identidad, tanto de género como hombre como de mujer, como nacionalmente como de gobierno. Entonces, todo esto nos habla de una guerra espiritual. Y es lo que le llaman los árabes, principalmente los grupos terroristas, la guerra santa. Cuando en 1970, 80, en esa década, se inició Yasser Arafat, usaron el nombre Yihad, con Y, la Yihad, que es la guerra santa. Porque en el Medio Oriente, todo es completamente diferente al hemisferio occidental. En el Medio Oriente es religión, 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 Allah, Allah, Allah. Todo está relacionado con la religión. No así en el hemisferio occidental. Entonces, todas las guerras, ellos les llaman Yihad. O sea, son guerras religiosas. Entonces, la enfrascan, la enmarcan, de entre un concepto, una conceptualización religiosa santa, para que ellos puedan justificar las matanzas, las masacres, y todo lo que han hecho, sobre todo el 7 de octubre. Entonces, este es un conflicto, no cabe duda, de carácter espiritual, principalmente, donde los poderes del mal saben que les queda poco tiempo, y van a continuar con esta presión contra Israel de parte de Estados Unidos y otras naciones, para que ellos puedan convencerse que se van a quedar solos. Yo pienso que, para finalizar este punto, que si Netanyahu muere, o si él ya no queda al frente ahorita de Israel, Israel acabaría completamente abandonado, para ser vulnerable, y ser infiltrado por el anticristo. El libro de Daniel, que es un libro maravilloso, donde se encuentran las principales profecías de los últimos días. En el capítulo 10, el Espíritu Santo nos revela un escenario, donde Daniel estaba orando, y un ángel, un ángel de Dios, es enviado a la tierra, para que le comunique a Daniel, el programa de Dios, que se conoce como la, la semana 70 de Daniel, o las 70 semanas de la profecía de Daniel, que está en el capítulo 9, y pueda Israel tener un concepto, una seguridad, de todo lo que Dios va a hacer con Israel, porque Israel es, y sigue siendo el centro, de las sagradas escrituras. Entonces, en el capítulo 10, le damos nosotros, de qué forma, estos entidades espirituales, que se llaman, en el Nuevo Testamento, Efesios 6, 12, principados satánicos, gobernadores de las tinieblas, han operado, en todos los imperios del pasado, comenzando con el imperio egipcio, que fue el primero que persiguió a Israel, el imperio asirio, babilónico, los medos persas, los griegos y los romanos, estos principados invisibles, que el mundo todavía no se da cuenta, y pocos cristianos, han podido crear conciencia, de esta realidad, son los que están operando, en todo aquello, que se desarrolla en el mundo, como las guerras espirituales, por ejemplo, en Daniel 10, dice el versículo 13, que cuando Daniel, comienza a orar, se le aparece el ángel Gabriel, y le dice el versículo 12, a Daniel 10, 12, no temas, desde el primer día, que tú dispusiste tu corazón, a entender, y a humillarte, en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y yo he venido a causa, de lo que tú has orado, más el príncipe, del reino de Persia, o sea, el Zahar Malkut, en el hebreo, que significa, el principal, principado, o el satánico, que gobernaba en aquel tiempo, lo que es actualmente Irán, esto es importantísimo, porque Irán, vuelve otra vez, a cobrar, eh, publicidad, y, y ahora sí, comienza el mundo a hablar, y a mencionar mucho más, este, más renombre, de la nación de Irán, ¿por qué? porque fue el principal, principado, que se opuso, en tiempo de Daniel, para que Dios, no pudiera, revelarle, a Daniel, el programa, ni a su pueblo, que es Israel, cuál era, el programa cronológico, que tenía Daniel, este, Dios para ellos, y el príncipe de Persia, ¿verdad? dice la Biblia, que se opone, dura 21 días, y tiene que entrar, Miguel, el arcángel de Dios, a un conflicto, en el aire, cósmico, espiritual, invisible, para ayudar, a el ángel, que vino, de parte de Dios, esto es increíble, porque tuvo que intervenir, el arcángel, porque aparentemente, el ángel, que mandó Dios, no podía, terminar la guerra, con el principado satánico, dándonos a entender, el poder, tan grande, que tienen, los principados, satánicos, de Satanás, porque Satanás, es el rey, ¿verdad? Allá, en el área espiritual, de maldad, le siguen los príncipes, que son, los principados satánicos, los gobernadores, de las tinieblas, y los demonios, que son los que hacen, el trabajo sucio, por los soldados, así que, estamos nosotros, ante un conflicto, muy, muy grande, en el mundo, porque si, Israel ahorita, es el centro de la atención, porque lo es, ahorita, todo el mundo, está con los ojos, en el Medio Oriente, que interesante, que la Biblia, otra vez, lleve al mundo secular, a poner la atención, el Medio Oriente, porque ahí, se vuelve a centrar, otra vez, la guerra, espiritual, la que, podemos nosotros, discernir, y ser dirigidos, mientras pongamos atención, en este tiempo, que nos encontramos, en las profecías bíblicas, es importante recordar, que, pasaron dos mil años, en la que, en el exilio de Israel, desde el año 70, después de Cristo, hasta 1948, dos mil años, donde Israel, no tenía soldados, no tenía ejército, no tenía tierra, y en 1948, se vuelve, a unir, otra vez, Israel, y se levanta, un ejército, de las armas paganas, y de contrabando, que les dieron, en el 48, a algunas naciones, para luchar, contra las naciones árabes, que los atacaron, en el día de su independencia, el 14 de mayo, de 1948, pero en la antigüedad, toda la historia, del antiguo testamento, son guerras, y esto es importante, para nosotros, como cristianos, las guerras de Josué, las guerras de, la primera guerra, por ejemplo, Abraham, en el capítulo 14, del libro del Génesis, tiene una guerra, contra el príncipe, o contra uno de los reinados, de Irán, en aquel tiempo, esto es increíble, o sea, el primero en entrar en guerra, fue Abraham, ya peleando, para defender la tierra, pasó el tiempo, se formó la nación de Israel, y se forma, el ejército con Josué, donde entrenan, el libro de los jueces, y todos son guerras, porque, Dios nos enseña, que lo que se ha enfrentado, lo que enfrentó Israel, terrenalmente, físicamente, en el nuevo testamento, es espiritualmente, o sea, nos preguntamos, de qué nos se oye, a saber nosotros, las guerras, del antiguo testamento, porque ilustran, las guerras espirituales, del nuevo testamento, ahora, ya no tenemos lucha, contra sangre y carne, Efesios 6, 12, como la tuvo Israel, entonces, ahora nuestra lucha, es espiritual, y si nosotros, no sabemos pelear, como peleó, en el 48, Israel, se levantó, y se, y se sublevaron, a el ataque, que querían aplastarlos, otra vez, la iglesia, va a pasar, exactamente, lo mismo, porque, Israel, no ha podido, ser vencido, porque existe Dios, y existe Dios, porque existe Israel, y porque existe la iglesia, porque las puertas del infierno, no prevalecerán, contra nosotros, si nosotros, nos levantamos, como Israel, en el 48, que después, de 2000 años, se vuelven a subir, al caballo, vuelven a tomar, las armas, y han tenido ahorita, más de 73 años, que no dejan, las ametralladoras, ni los rifles, así que nos encontramos, los cristianos, también, en un punto, donde si dejamos de pelear, y si olvidamos, cuáles son nuestras armas, de la luz, y nuestras armas espirituales, vamos a ser derrotados, y la Biblia, nos muestra claramente, que la iglesia, va a terminar, en la apostasía, va a haber un remanente, como lo hubo, en el antiguo testamento, de muy pocos judíos, que obedecieron, y ese remanente, que va, a ser salvado, también, al final de los días, y de la misma forma, en la iglesia, hay un remanente, en todas las iglesias del mundo, hay un grupo, muy pequeño, de cristianos, fieles, que saben, cómo pelear, la guerra espiritual, y son los que van a sobrevivir, los demás cristianos, van a ser, pisoteados, principalmente, porque, de cristianos, no tenían absolutamente, nada más que el nombre, iban a la iglesia, el domingo, iban de vez en cuando, y gritaban, y buscaban emociones, y buscaban sentir a Dios, nunca tuvieron una comunión con Cristo, nunca estuvieron, nunca siguieron a Jesucristo, realmente, a través de la Biblia, y son los cristianos, que van a caer, y están cayendo ahorita, como fichas de dominó, por ejemplo, en el capítulo 14, del libro de Isaías, versículo del 12 al 14, nos habla claramente, de la caída, de Lucifer, que significa, la lámpara, o la luz de la mañana, o el que alumbra, dice, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú, que debilitabas, a las naciones, o sea, desde el principio, desde la caída de Lucifer, el blanco, han sido, las naciones, ¿por qué? Porque más fácil a Lucifer, controlar a un hombre, a un gobernante, o a un dictador, o a un rey, que a todo el pueblo, porque si controla, al gobernante, el gobernante, en las manos de Lucifer, puede Lucifer, tener el control, del pueblo también, entonces, esto es lo que ha pasado, en el siglo 21 también, nos encontramos actualmente, muchos gobiernos, como Irán, donde la iglesia, está creciendo, de una forma impresionante, el pueblo de Irán, está en contra, de los líderes, pero los líderes, los ayatolas, son los que están, atrayendo, la atención del mundo, pero no el pueblo, lo pasa, pasa en Cuba, pasa en Venezuela, pasa en cantidad de naciones, donde, los venezolanos, son preciosos, los cubanos, son preciosos, México es un país lindo, hospitalario, pero son los gobernantes, los que están, los que están trayendo, la desgracia, la explotación, lo que están, lo que están haciendo, que realmente, los poderes, las tinieblas, ataquen al pueblo, y si nosotros, en un país que vivimos, teniendo un gobierno, que no está a favor, de la Biblia, ni tampoco, de la familia, ni tampoco, del matrimonio, entre hombre y mujer, tenemos los cristianos, y la iglesia, que cerrar filas, y guardarnos, porque el ataque, viene contra nosotros, entonces, este es el ataque espiritual, de Satanás, tenemos que entenderlo, es a las naciones, a los líderes, por eso, 1 Timoteo 2, nos manda, orar por los líderes, porque por ello, tenemos paz y armonía, y dice a continuación, que Satanás decía, en su corazón, subiría al cielo, junto a las estrellas, levantaré mi trono, y me sentaré, en el testimonio, a los lados del norte, ¿cuál es el programa de Satanás? atacar las naciones, y él, levantarse, sobre todos los demás, el control, sobre los seres humanos, como lo está haciendo, en el siglo XXI, lo está haciendo, atacando, ya ahorita, a los niños, ahorita, con la ideología de género, el ataque es, devastador, contra la infancia, es un ataque, sangriento, es un ataque, donde, si él puede lograr, que se, decrete la pedofilia, en las Naciones Unidas, en los próximos meses, pues, va a ser devastador, el ataque, contra la familia, porque ahorita, atacó el matrimonio, ya, redefinió el matrimonio, ya, atacó el género, ya, redefinió el género, ya, se va contra los niños, para decirles a los niños, que no son lo que ellos han nacido, y si no estamos, conscientes de esto, y si no nos damos cuenta, por donde vienen, los, dardos de fuego de Satanás, pues, vamos a caer, entonces, tenemos que estar protegidos, para entender, otra vez, que si no ponemos nuestros ojos, en lo que pasó, por ejemplo, el 7 de octubre, con el ataque, de jamás, que acabas de mencionar, un ataque sangriento, y devastador, que nos habla, que si rompieron las barreras, los grupos terroristas, y entraron a Israel, la nación, que supuestamente, está protegida por Dios, es porque bajaron la guardia, y cuál es el mensaje a la iglesia, que nosotros, el que piensa que está firme, mire que no caiga, porque caen muchos, porque creyeron que estaban firmes, olvidamos ya nuestras devocionales, nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra relación íntima, con nuestra esposa, que tiene que ser, santa a los hijos de Dios, transparente, no engañosa, como dijimos en otro programa, y todas estas cosas nos hablan, que igual que como se viene contra él, se viene contra la iglesia, así que esta es la relación, que existe, que no se puede hacer a un lado, ni marginar, porque es paralelo, lo que le sucede a Israel, a lo que le sucede a la iglesia, del primer imperio, y todos los principados, todos los imperios, que se han levantado, repito, Asirio, Egipcio fue el primero, Asirio, Babilonia, Medo-Persa, Griez, Roma, todos atacaron, a la nación de Israel, coincidencia, accidente, de ninguna manera, porque aquí no hay accidente, ni tampoco hay coincidencias, el blanco siempre ha sido, el pueblo de Israel, ¿por qué? porque es el pueblo, que Dios escogió, para que a través de ellos, sus propósitos, sus valores morales, y espirituales, pudieran ser difundidos, en las naciones occidentales, que somos nosotros, así que ahora, el occidente, está contagiado, y está contrarrestando, este beneficio, que hemos recibido, del pueblo judío, para volver a aplastarlo, junto con el mundo, oriental, y ponerse de acuerdo, en terminar, y exterminar, finalmente, la nación de Israel, cosa que nunca, lo van a lograr, bíblicamente, así que, todos estos principados, tienen como objetivo, el pueblo judío, y ahora, dicen, en Apocalipsis, capítulo 12, que cuando, Satanás, vio que la mujer, ¿verdad?, se iba a esconder, entonces, fue contra aquellos, que siguen los mandamientos, de Dios, vemos aquí, unido en el Apocalipsis, al pueblo cristiano, con el pueblo de Israel, ¿por qué?, pregunta, Satanás, en el Apocalipsis, persigue, a los judíos, y a los cristianos, ¿por qué no a los musulmanes?, ¿por qué no a los budistas?, ¿por qué no a otra religión?, ¿por qué Apocalipsis, está dedicado, a la persecución, de judíos, y de cristianos?, me refiero, a los que se conviertan, desde luego, en la tribulación, porque, es el mismo odio, o sea, él sabe, que estamos completamente, unidos, tenemos la misma Biblia, tenemos el mismo Mesías, por supuesto, los que ellos, han aceptado, como a Cristo, como Salvador, y tenemos el mismo, el mismo fin, vamos a reinar, juntamente, en el reino milenial, la primera promesa, de Dios, Génesis 3, 15, fue a la mujer, tu semilla, o sea, la semilla de la mujer, va a herir en la cabeza, a la semilla, de la serpiente, Nahash, en el hebreo, que significa, un ser de luz, un ser resplandeciente, la palabra que se tradujo, serpiente, en Génesis 3, Nahash, en el hebreo, y la semilla, de Satanás, iba a herir, en el calcañar, o en el tobillo, a la semilla, de la mujer, entonces, vemos nosotros, que cuando oyó Satanás, esto, que venía, una descendencia, humana, a través, de la mujer, y que a través, de esta descendencia, humana, genéticamente, hablando, vendría, el Mesías, el Salvador, el que iba, a darle, el golpe final, a él, Satanás, se enfoca, completamente, en el antiguo testamento, en la descendencia, genética, de la mujer, y que cosa hace, llegamos a Génesis, capítulo 6, donde la Biblia, nos muestra, que hay una invasión, de principados satánicos, contra las mujeres, esto es muy debatible, verdad, porque muchos han dicho, que, pues los hijos de Dios, no son los hijos, no son los ángeles caídos, sino que son la descendencia, de Caín, etcétera, etcétera, algo que es imposible, porque no se puede, ni sostener teológicamente, ni tampoco, bíblicamente, ya que, los hijos de Dios, es el término, benelogín, que en todo el antiguo testamento, se refiere, a los ángeles, y principalmente, a los ángeles caídos, principalmente, en el libro de Job, que hacen estos ángeles caídos, tenemos que abrir los ojos, y darnos cuenta, el poder tan grande, que tienen, de poder ellos, intervenir, la genética, entonces, hubo algo, ahí, entre los ángeles, y las mujeres, que las mujeres, se embarazaron, así literalmente, dice la Biblia, en el versículo, cuatro, había gigantes, también, después, que se llegaron, los hijos de los hombres, a las hijas de las mujeres, y, les engendraron, hijos, y esta palabra, engendrar, yalad, en el hebreo, es parir, o sea, de alguna manera, ellos pudieron, alterar, la genética humana, para producir, gigantes, de cuatro metros, con doce dedos, en las manos, y doce dedos, en los pies, esto es el primer ataque, genético, para traer, tratar de impedir, que naciera, genéticamente, el Mesías, cosa, que pues, no lograron, entonces, vemos que, estos gigantes, llamados los, nefilim, que viene de la palabra, napal, en el hebreo, significa, los caídos, fueron los que, en números, capítulo 13, cuando Moisés, mandó a los espías, a los dos espías, estaban los gigantes, en la frontera, de la tierra de Canaán, cuidando, que el pueblo de Dios, que Dios había escogido, no entrara, a la tierra prometida, porque si entraban, a la tierra prometida, ellos ya, la habían infectado, genéticamente, todas las tribus, cananitas, estaban infectadas, genéticamente, por los nefilim, así que, cuando vieron a los gigantes, se espantaron, y llegaron con Moisés, y le dijeron, hoy hay gigantes, impresionantemente, grandes, que nos van a impedir, entrar, a conquistar, la tierra de Canaán, y así, todo el antiguo testamento, vemos que estos gigantes, o estos nefilim, vivieron en este planeta, mil años, el que los acabó, segunda, Samuel, capítulo 21, fue el rey David, el rey David, fue, mató a Golianos, acordamos, que tenía, cuatro hermanos más, y que era de Gaza, donde está actualmente, el grupo de, donde vienen los filisteos, y están ahorita, los de Hamás, que interesante, es que el mismo, lugar geográfico, el mismo territorio geográfico, sea el mismo, que se está repitiendo, en el siglo 21, donde viene el ataque, contra Israel, porque el mayor ataque, en el antiguo testamento, contra los judíos, fue, de los filisteos, entonces, vemos nosotros, de qué forma, David acaba con ellos, y ahora, hay un versículo, muy, muy interesante, en Isaías, capítulo 26, que siempre me llamó, mucho la atención, de estos misterios, maravillosos, que están encerrados, en la Biblia, y de estas cosas, tan profundas, que la Biblia tiene, porque tengamos cuidado, cuando, ya creemos, que todos lo conocemos, y que si yo, en el seminario, no me lo enseñaron, bueno, pues entonces, no está en la Biblia, hay que seguir leyendo, la Biblia, por el amor de Dios, es la mente de Dios, o sea, no nos pasaría, ni 500 años, en poder comprender, las maravillas, que Dios tiene para nosotros, veamos lo que dice 26, Isaías 26, versículo 14, veámoslo con mucho cuidado, esto es muy interesante, porque esto nos muestra, el origen, de los demonios, porque los demonios, es un misterio, que por mucho tiempo, se ha debatido, de donde salieron, sabemos que los ángeles, creó Dios, pero los demonios, de donde salieron, dice así, muertos son, Isaías 26, 14, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste, y destruiste, y deshiciste, su recuerdo, esta palabra, muertos, o fallecido, es la palabra, refaín, con PH intermedia, que es el nombre, de los gigantes, en Deuteronomio, en el libro de los números, en el antiguo testamento, los refaítas, eran los gigantes, en el antiguo testamento, o los nepilim, en el original hebreo, pero es la tribu, de los refaítas, que eran gigantes, que interesante, que nosotros sabemos, que todos vamos a resucitar, verdad, los buenos y los malos, vamos a resucitar, pregunta, a quien, está refiriéndose, el Espíritu Santo, a que personas, entidades, que no van a resucitar, no resucitarán, y lo dice, los refaítas, o sea, cuando se mueren, los gigantes, que los mata David, y dejan de existir, como era una raza, híbrida, hay una posibilidad, muy grande, que los espíritus, de esos gigantes, que eran la raza híbrida, que no podían tener, la salvación, jamás, hayan sido, y son actualmente, los espíritus, de los demonios, y esto, verdad, pues ya están de acuerdo, la mayor parte, de los escatólogos, aquí en Estados Unidos, en Europa también, esto es una posibilidad, no podemos asegurarlo, pero es una de las posibilidades, más grandes que existen, de que estos demonios, hayan tenido, su origen, en los gigantes, y por eso, andan vagando, sin cuerpo, y esta es la razón, por cual, los ángeles, y los demonios, son dos entidades, diferentes, los ángeles, tienen cuerpos, como vimos, en el libro de Daniel, que se manifiestan, pero los demonios, no tienen cuerpos, necesitan animales, o seres humanos, para entrar en ellos, y descansar, porque viven, un tormento eterno, por no encontrar reposo, entonces, hay que diferenciar, muy importante, que los ángeles caídos, no son los demonios, son dos entidades, completamente diferentes, diferentes.